En este momento estamos trabajando junto a mis compañeros en una fuga de gas de grandes proporciones, el cual eventualmente empezó aproximadamente hace dos horas. El equipo de Redengas está trabajando para realizar los cortes. Está realizando un pozo bastante profundo. Varios pozos en conjunto con el municipio de Paraná, en el cual el municipio también está haciendo su trabajo para poder finalizar con esto. Bueno, los vecinos todos tratan de colaborar y, bueno, la prevención de no prender nada de fuego, por favor. Sí, sí, más que todo la tranquilidad de los vecinos y tratar de no prender nada todavía, ya que el viento en un momento lindó hacia las casas adyacentes de lo que fue la fuga de gas y que los niños no se acerquen a la zona. García, bueno, han colocado el precintado, por supuesto. ¿Y cómo se originó esto? Bueno, originar no se sabe. Lo que nosotros estamos haciendo es la prevención que nos genere. ¿Estaban realizando alguna perforación por el arreglo de algún caño de agua? Aparentemente hay una perforación y una maquinaria. Más que eso no sabría decir la señora. Está el error, ¿no es cierto? Al no tener los planos han perforado y se les ha roto. No, no sabría decirlo, ya que cuando llegamos, el foco ahí, la fuga de gaera muy prominente, ¿no? Bueno, ¿y no logran apagarlo? Porque esto ya hace una hora y media. Estamos en eso, no, que son caños grandes y esos caños llevan tiempo de trabajo. ¿Bomberos voluntarios y quiénes más colaboran? Estaban bomberos de la policía en el municipio de Anteparaná y Redengás. ¿Barrio 120 Vivienda? Este es Barrio 120 Vivienda. Tendrían que tener una llave para cerrar y para después arreglar y volver a poner, porque esto es una, no sé. Calle 1581, Miguel Torralday. ¿Qué otras calles están comprometidas con esta pérdida? Ya, por ejemplo, está Churraín. Allá está Churraín. Ahora esas vuestras calles que corren ahí, no sé cuáles son. Estamos pasando una nueva situación por esa cosa que no ha venido a arreglar el centro gas. ¿Viven muy cerca de esta pérdida? Sí. ¿Viven muy cerca de esta pérdida?